La idea fue de mi abuela, de la abuela Panchita, que es Panchita Rodríguez, bueno, Narro de Rodríguez, hija de Francisco Narracuña. Y ella inicia en, según lo que me contaba mi tía, es que llegó una americana ya por los 30 al rancho a pedirle que si le daba un cuarto de hospedaje, que si se podía quedar porque le hubiera gustado mucho el rancho. Que en esa época yo creo que ni el relajo había estado. Pero aún así, pues yo creo que lo vio muy bonito la americana y con la generosidad del clima de Saltillo, ¿no? Entonces llegué y le dije que por favor le rente una habitación y mi abuela nega. Entonces es que no tengo espacio, o sea, la casa esta que a veces no tiene, tiene tres recámaras y es que había la familia prácticamente. Finalmente la convence la americana y le da a su cuarto y ella creo que se cambia a una de las habitaciones de los niños y a los niños de los juntos. Y a partir de esa experiencia, de esa anécdota, nace la idea de mi abuela de poner un, le llamaron en ese entonces campo turista El Morillo, que inicia con siete habitaciones, en el 34 aproximadamente, porque ya tengo imágenes del 34. Y la gente que venía era prácticamente del Valle de Texas y de Monterrey. Pero el tipo de vacaciones que tenían en esa época no era de comodita. Que llegan un día, corren y se van. Antes se instalaban el mes entero, entonces prácticamente el hotel se abría durante el verano. Y me dieron muchas amistades, porque se instalaban todo el mes, o el mes y medio, o los dos meses. El Morillo prácticamente, aunque estamos en el kilómetro dos y tres más o menos, de lo que era el límite de la ciudad, pero era un rancho. Entonces lo que hacían era bañarse en la pila, que era la pila de riego, salir a caballo todo el día. Y hacer lo que, en esa época, ya ves que se usaba mucho salir al campo. Definitivamente el curso que se le ha dado, y la promoción y la difusión que se le ha dado a Saltillo, ha sido más enfocado al empresarial, al comercio industrial. Y el tipo de americano que solía venir a Saltillo, creo que ha dejado de visitarlos. A Saltillo todavía te ofrece muchas cosas que ver, ahora hay muchos museos. Hay que retomar esa idea de que no sea solo el de la empresa, el turismo que tendría que venir aquí. Pero todo es un lugar de venir de descanso.